Estos talleres, de los que realizamos aproximadamente más de 700 al año, van dirigidos hasta ahora fundamentalmente a todos los niños de nuestros centros con el objetivo de que conozcan buenas prácticas, sepan cómo tienen que defenderse también frente al consumo, para que hagan un consumo responsable. Y lo que hemos querido este año por primera vez es extenderlo a estos centros de educación especial como el que acabamos de ver. Estas personas que tienen algún tipo de discapacidad son personas que necesitan también, en la medida de lo posible, conocer para hacer ese consumo responsable. Por eso hemos empezado este año con 50 talleres, este es uno de ellos, que iremos extendiendo también a otros centros. Para nosotros el hacer una política de consumo responsable es absolutamente prioritario y por eso vamos a presentar de manera inmediata esta misma semana una reforma de la Ley de Consumo de la Comunidad de Madrid con el objetivo de introducir medidas de refuerzo en la protección de los consumidores. Por un lado, mejorar los derechos de los consumidores a través de las exigencias de información, de transparencia y de clarificación hacia los consumidores de todo lo que tenga que ver con los productos que se venden. En segundo lugar, vamos a reforzar el régimen de sanción. Y en tercer lugar, vamos a reforzar sobre todo las medidas de mediación. Y por supuesto, con las nuevas medidas de esta ley que vamos a presentar, esperamos profundizar todavía más en la defensa de los derechos de los consumidores.